San Luis Potosí espera una derrama de más de 1.500 millones de pesos durante la Semana Mayor y un 60% de ocupación hotelera en todas las regiones del Estado. El Gobierno del Estado afirmó que la modernización de caminos de acceso a lugares turísticos realizados en los últimos dos años valió para que la revista México Desconocido le otorgara al Estado una distinción en 2022 como Mejor Experiencia Ecoturística La Huasteca Potosina y este año tres nominaciones con el Sótano de las Golondrinas, Cascadas de Tamul y el Centro Ceremonial Voladores de Tamaletón. Con esta distinción, con distintas regiones que incluye semidesierto, bosques y tradiciones de prestigio como la Procesión del Silencio, el nombre de San Luis Potosí atrae la atención de miles de turistas anualmente.